James Ilner Blount, conocido artísticamente como James Blount. Nacido en Pidworth, Inglaterra, el 21 de febrero de 1974. Es un cantautor británico que alcanzó la fama en 2005 con su primer álbum Back to the Lamb y su sencillo You Are A Beautiful. Su estilo es una mezcla de géneros musicales que incluyen pop rock, soft rock y folk rock con un matiz acústico. Poco después de realizar sus primeras presentaciones promocionales, firmó un contrato con la compañía discográfica independiente Custard Records, la cual es administrada por Linda Perry. A lo largo de su carrera ha sido acreedor a dos premios Brit, a dos premios Ybor Novello y fue nominado a cinco premios Grammy en 2006. Antes de emprender su carrera musical, sirvió en el ejército británico como oficial. En 1999 actuó con la Fuerza de Paz de la OTAN en el conflicto de Kosovo. Durante su misión militar en dicho país, se familiarizó con la labor de la Organización No Gubernamental Médicos Sin Fronteras, la cual ha sido mundialmente reconocida por prestar asistencia sanitaria en las zonas afectadas por catástrofes y conflictos. A partir de esa fecha, ha apoyado a esta ONG mediante la realización de subastas en muchos de sus conciertos.